¿Estás cansada de buscar empleo o emprender pero no te resulta nada? Con el Master Class Experta en el negocio de la depilación especializada, aprenderás a depilar cualquier parte del cuerpo con las técnicas más avanzadas del momento. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Suscríbete!